El actual presidente Trump se ha empecinado en eliminarlo, ya la está viendo, nos vamos a enlazar con ella precisamente con la abogada Alma Rosa Nieto para ver qué es lo que podemos esperar Alma Rosa. Gracias por estar con nosotros como siempre, momento importante, estamos hablando de que Trump no está de acuerdo, ¿qué puede hacer? Bueno, no nos sorprende, ¿no? Claro, podría ser de nuevo querer cerrar este programa y hacerlo de la manera adecuada. Ahora, esperemos que no tenga tiempo para hacerlo porque ya están las elecciones a vuelta de esquina. Ahora, si vuelve a ganar, lo podría hacer el año que viene. Mi recomendación como abogada de inmigración es que hay que celebrar, estamos muy contentos, sin embargo, no bajar la guardia. Si tienen alguna manera de lograr algún tipo de residencia, ya sea por visa o por asilo político, por madre o padre residente, por esposo, por cónyuge residente, por hermanos ciudadanos mayores de 21 años, hagan un trámite porque esto es temporal, es una victoria, significa muchísimo y le da apoyo y le da fuerza a nuestra comunidad, pero es temporal. Bueno, en ese sentido tú estás diciendo, si ganara Donald Trump, vamos a suponer en las elecciones de noviembre y tuviera ese tiempo para lanzarse en un nuevo proceso para eliminar el DACA, ¿de cuánto estaríamos hablando? ¿Hay forma de definirlo? No, no hay forma de definirlo, esto parece ser que lo tomó de la noche a la mañana, ¿no? Y también por eso fue que lo negaron, porque lo hizo de una forma tan arrebatada que no lo hizo de acuerdo a los protocolos necesarios. Pero esta vez ya tienen experiencia, podrían hacerlo relativamente rápido. Por eso, importante, todo Dreamer que tenga DACA o no haya aplicado o se le haya vencido, aplicar y a renovar desde ya. Así es, pues muchísimas gracias como siempre, Alma Rosa Nieto, por estar con nosotros aquí en las noticias importantes de inmigración. Un gusto y felicidades a los Dreamers.